Gracias Guillermo y ocúpate y darte tiempo. Gracias por haber venido, muchas gracias Betrín, gracias Irene y gracias Alejandro. Y por último me despido con esta frase, este mantra que escribí para ti. Sobre la reflexión que debemos hacer siempre, sobre el aprendizaje, a reparar tus heridas. Cuando aprendes a hacerlo, a reparar tus heridas, estás listo para recibir ese amor más puro y transparente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos con más, miren, fue encontrado un cocodrino en Tlaxcala, precisamente, en la primera prueba de tiempo, que está en México, que está en México, en el sitio de Ixtlacuíxla, por lo que se activó un protocolo para realizar el rescate del termino, oiga, que susto, que es justo que en Tlaxcala salgan cocodrinos, vean nada más, y ahora vamos a este ejemplar, ya para evitar riesgo para la población. Bueno, ahora revisamos información importante de la máxima Tlaxcala. Con una población de 2.600 estudiantes, la preparatoria 2 de octubre de 1968, es una de las unidades académicas con mayor matrícula de nivel medio superior de la UAP, con una eficiencia terminal del 90%. Así lo aseguró la rectora Lidia Serío Ramírez, en la conmemoración de su 43 aniversario, y su proyecto de dichos años, manifestación de su 44 aniversario, con un compromiso para garantizar una población. ¡Vamos! 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 y no sé qué hacer ya se está haciendo costumbre los martes y sábado deben caer pero no caer por su reporte terminación por supuesto y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!